Top 5, presentado por CDO+. Los Juegos Percy de las 5 al 1, las mejores 5 jugadas de esta jornada. Ahí está, el pase de pick and roll que quiso hacer Barhan con Carrión. La recuperan, corre el pocho, asiste, pero sigue muy bien la jugada de Daniels con el rebote ofensivo. El palmoteo que le da los 2 puntos de horno. Para poner la basura en su lugar. Bueno, mérito a acompañar la jugada, lo de Deandre Daniels. Se pegó todo el pick igual de costa a costa. Exacto. Ayer de 26 unidades. Y hoy día con un triple clave. Número 4, Muñoz, juega con Luqui, el tapón que metió rebolledo. Muy buena jugada de ofensiva, porque la asistencia de Muñoz era muy buena. Luqui nunca pensó que iba a volver rebolledo. Sí, mira, ahí, bueno, toda la frustración de Luqui. Es que hice un doble fácil. O sea, si no fuera por rebolledo, era golazo. Nos vamos al podio. Número 3. El rebote de Luqui, mira, esta jugada fue la jugada que terminó el partido. Sí. Luqui que no quiso ir por dos. Clave. Abrió para Muñoz y el triple de Gómez. Para ponerse en ese instante 74 a 73. Correcto. O sea, era el empate en manos de Luqui. La saca y queda en uno arriba. O sea, tremendo lo que hizo el post. No se inmuta. No, para nada. Con ese triple. Medaña de plata. El robo de Daniels se la sacó por un guante. Sí, lo está esperando se cruce. A Kennedy y después la entierra. Por eso siempre se cruce y tiene que ser un poquito hacia atrás más que directo al lado. Porque hay muchas defensas que están esperando ahí con las manos activas. La mejor de todas. Este día lunes. Carga de Rodrigo Muñoz. El pase. Entierre. El asistencia es tremenda. Por eso decía, un 60 o un 70% de esos de Muñoz. Ahí está Kennedy que lo pierde. De vista corta por la espalda. Y la asistencia de Muñoz fue extraordinaria para... Tremenda clavada de Daniels. De Andrew Daniels. También importante en el equipo Osornino.